El tema se llama Mi Auto, de José Alejandro. Mi Auto no da marcha y me muero por llegar con ella. Se acelera el corazón y brinca de la emoción por verla. Yo quisiera que las llantas de mi auto se convirtieran en alas y en un segundo llegar y así poderla estrechar tiernamente entre mis brazos. Y es que es tanto lo que sufro por tu ausencia que ya no aguanto sin verla un día más yo podría terminar con el alma hecha a pedazos y es que la quiero tanto, tanto que no puedo vivir sin verla y es que la quiero tanto y tanto que no puedo vivir sin ella y me verás que no puedo vivir sin ti, chiquita Yo quisiera que las llantas de mi auto se convirtieran en alas y en un segundo llegar y así poderla estrechar tiernamente entre mis brazos y es que es tanto lo que sufro por tu ausencia que ya no aguanto sin verla un día más yo podría terminar con el alma hecha a pedazos y es que la quiero tanto, tanto que no puedo vivir sin verla y es que la quiero tanto y tanto que no puedo vivir sin ella sin ella sin ella